Fabricamos talento, fabricamos innovación y, como no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de valguería y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Con SARS y toda la zona franca, fabricamos oportunidades para futuro. Bienvenidos a D-Factory, la fábrica que desarrolló talento, tecnología, innovación y, por supuesto, en el corazón de Barcelona. Después de todo, D-Factory consolidó Barcelona como un capital de desarrollo europeo para la industria 4.0, para digitalización, para transformación. Criando 1.500 empleos directos y 5.000 empleos indirectos en la ciudad, cerca de la metro, la harbour y el aeroporto. Y promocionado por la Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Criando 1.500 empleos directos y 5.000 empleos directos y 5.000 empleos directos en la ciudad. Coraz de la Ciencia de la Ciencia ¡Gracias! ¡Gracias! Organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, una entidad pública que impulsa proyectos innovadores como esta BIDI, o esta Barcelona New Economy Week, la 3D Incubator o Edifactory, el edificio en el cual nos encontramos ahora. Si nos siguen a través de internet, en streaming, pues les invito también a que se acerquen a este edificio para gozar de él. Un edificio que alberga empresas tecnológicas, alberga innovación, son 17.000 metros cuadrados y cuatro plantas de edificio sostenible, accesible y que engloba tecnología. Y sorprendentes y revolucionarias son también las empresas que les vamos a presentar y que participan de este siguiente panel. A continuación vamos a hablar de plataformas digitales que nos ayudan a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Son muchas las startups y emprendedores que han desarrollado softwares para analizar paso a paso el impacto ambiental que genera un producto a lo largo de su ciclo de vida. Para moderar este panel que empieza ahora, hemos invitado, contamos con Alba Cabañas. Buenos días. Buenos días. Ella es asesora estratégica de sostenibilidad en diferentes instituciones, entre las cuales destacan el Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible de la Regionalidad de Cataluña, en la Cátedra Mercadona de Economía Circular en la Barcelona School of Management de la Universitat Pumpeu Fabra. Es apasionada por la ecoinnovación. Desde Sustain Thinking propone pensar distinto para garantizar que las decisiones de las empresas y de las instituciones se orienten hacia un cambio de paradigma compatible con un futuro mejor. A fin de acuerdo, es lo que estamos buscando con las soluciones que vamos conociendo a lo largo de estos días, desde este plazo dedicado a la sostenibilidad. Pues Alba, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy la verdad es que tenemos un panel que nos ha faltado una pieza, pero que es igualmente interesante y vamos a aprovechar además para ganar esos minutos y conocer más en profundidad la iniciativa de tres emprendedores que hoy tenemos aquí, André Bañí, Miguel Barila, Davide, El Gico y Chelo, que vamos a presentar con un poquito más de detalle. En primer lugar tenemos a André Bañí, que es teórico fundador de Plastics.io, Gonzama. Buenos días. André, André es emprendedor, bueno, dinámico, con más de 25 años de experiencia en la industria tecnológica y de la información y del capital de riesgos. O sea, tu approach no era inicialmente la sostenibilidad. O sea, tiene una amplia experiencia en la creación, crecimiento y apoyo de nuevas empresas desde su puntuación hasta su salida incluso a mercados bursátiles. Tiene una amplia trayectoria de desarrollo y tecnología, modelado de negocios, creación de empresas que están en el crecimiento, pero no solo en Europa, sino en el norte de África, América Latina y Estados Unidos. O sea, que tiene una visión internacional muy interesante. Es autor del libro en español ¿Qué fracasado y qué? ¿Para mal? Y co-inventor de la patente estadounidense Dark Shift Television. Por lo tanto, Plastics.io, bueno, es una propuesta apasionante. Luego vamos a entrar en tu propuesta, justamente, pero de entrada la presentación no me parece menor. Miguel Varela, por orden de la silla, es cofundador de Teimas, es ingeniero informático, fundador del grupo Laboratorio de Ideas de Residuos, VIR, una plataforma para la búsqueda de soluciones, a través del diálogo, miembro de la directiva de la asociación de startups Galicia, profesor del máster de gestión de residuos de la Universidad Autónoma de Madrid, y es un participante asiduo en los foros de emprendimiento tecnológico, digitalización y sostenibilidad ambiental, por eso lo tenemos aquí, para que nos aporte ese eje. Y, a pesar de que teníamos programado a Federico Marcea, es el fundador de Tridon, con buen criterio, Federico nos ha enviado a David Gicochelo, porque él no ha podido estar aquí. Él es el International Partnership Manager de Tridon, Tridon es una propuesta que, si ustedes han cogido el pack de Tridon y habrán experimentado, luego les explicaremos qué tiene que ver con ustedes el proyecto de Tridon. Él es el algodón International Business Studies in Airwork, tiene un máster en Management in Energy Industry, David apoya empresas en los campos de remarketing, comunicaciones de sostenibilidad, el compromiso con los tech holders, las responsabilidades sociales, etc. Y tiene probada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad y de las energías renovables. Son tres expertos con diferentes aproximaciones, uno desde la vertiente más de sostenibilidad se pasa a la tecnológica, otro desde la tecnológica se cruza con la sostenibilidad, y luego ya tenemos elementos para los jóvenes que nacen ya híbridos. En cualquier caso, por favor, explicarnos a qué os dedicáis, para que tanto los, digamos, los legos en sostenibilidad, puedan entenderlo como los legos, en digitalización, puedan saber que es una NFT, ¿a qué te dedicas? ¿Qué propone Plastic? Muchas gracias, Alba. Pues Plastic en realidad es un marketplace, una plaza de mercado donde empresas a nivel mundial de gestión de residuos y proyectos de recuperación de envases puedan digitalizar la información de su actividad actual. ¿En qué consiste? Pues recoger residuos por una parte y generar su facturación mediante esta forma. La segunda es lo que llamamos la separación y vender partes de los residuos que han recogido como materia prima a las empresas de reciclaje para que estas la puedan utilizar como materia prima para hacer nuevos envases. Nosotros les proponemos convertir en NFTs, en garantías de recuperación, la partida de plástico y la cantidad de plástico que han recuperado. De tal modo de que ponen a la venta lo que coloquialmente se llamaría como crédito plástico, la prueba fehaciente, verificable, transparente, de que se ha recuperado una cantidad y un tipo determinado de plástico. Y lo ponen a la venta. Empresas desde la India, Sri Lanka, Tailandia, casi toda Latinoamérica, grandes partes de África. ¿Quién las compra? Pues empresas en Europa y en Estados Unidos que necesitan esencialmente hacer dos cosas. Comprometerse con el medio ambiente porque la transición a la huella de plástico neutra toma su tiempo y hay que conseguir un impacto directo y comprando estos NFTs patrocinan la recogida de plástico en todas estas geografías. Y la segunda, obviamente, es la compensación de la huella de plástico. Toda esta actividad de compra y venta de estas garantías de recuperación se basa en la tecnología NFT y estos plásticos. Muy bien, muy interesante. De modo que cuando ponemos plástico en el mercado, somos embasadores empresarios, a pesar de que contribuyamos y que estemos en el marco legal del país de origen, nunca tenemos la seguridad de que el plástico que realmente nosotros hemos puesto en el mercado se recicla. Entonces, lo que tú propones es que eso se certifique y podamos garantizar que el plástico X, claro, no será la misma botella, pero las toneladas en términos de quantificación se ha recuperado. ¿Es correcta la interpretación? Es correcta, total. Muy bien, fantástico. Luego pasamos a otra ronda. Miguel, ¿cuál es la propuesta de Teimas en ese cruce entre tecnología y sostenibilidad? Bien, pues cogiendo... Bueno, gracias a Bafona Franca por la invitación y gracias a AVE2 por asistir aquí. Cogiendo un poco el discurso que dio André, si André lo que se encarga es desarrollarse en Marketplace que enlaza empresas que producen residuos, empresas que los reciclan, empresas que vuelven a reproducir esos residuos reciclados en la cadena productiva, nosotros el tema lo que hacemos es el software para la gestión interna de cada una de esas empresas. Nosotros hacemos el trabajo de oficina. Tenemos una empresa que nace en el año 2008 con la idea de modernizar un sector que estaba muy poco digitalizado, que era el sector de la gestión de residuos. Y lo digitalizamos de una forma global dentro de lo que es la cadena de valor. Cuando hablamos de la cadena de valor con residuos, hablamos de empresas que producen el residuo, hay empresas que transportan el residuo, hay empresas que se lo almacenan, hay empresas que lo reciclan, que dan algún tipo de tratamiento, etc. Nosotros tenemos distintas soluciones para las empresas que no transportan, que lo tratan o que lo gestionan de alguna manera y también para las empresas que lo producen y que de alguna forma quieren llevar un control fehaciente por cumplimiento normativo, pero también es necesario para elaborar las políticas de economía circular, de zero waste, de cambio climático en las comunidades. Muy bien. O sea, el producto que vosotros habéis desarrollado está destinado a los productores de residuos, pero también a los gestores o solo a uno de ellos. Tenemos dos productos, uno para productores de residuos y otro para gestores de residuos. Muy bien. Luego pasaremos la ronda, ¿no? Porque en ese proceso de economía circular en el que nos encontramos, transición de un modelo lineal o no circular, realmente lo que ahora llamamos residuos, las protecciones que acaban siendo recursos. Vete preparando la respuesta, ¿no? En qué medida esas soluciones tecnológicas pueden ayudar a esa transformación. Pero antes vamos a pasar la palabra a Trilom. Cuéntanos qué es Trilom, porque es que es como muy apasionante, pero vamos a ver si nos ayudas a entender, ¿no? Bueno, gracias. Un placer estar aquí. Y Trilom es la primera plataforma del mundo que permite de plantar árboles a privados, también a las empresas. Así que es una plataforma y solo con un clic puede plantar un árbol que está en un proyecto que tenemos, puede ser África o Latinoamérica. De momento tenemos proyecto en 17 países en el mundo, pero son proyectos de agroforestación. Así que vamos a incluir las especies locales y también plantas, la mayoría son plantas de fruto, así que el 80% de estas plantas son frutos. Y trabajamos también por todo el tema del objetivo del desarrollo internacional sostenible. Así que hay empresas también que plantan árboles para hacer algo bueno, porque ya sabemos que plantar árboles ayuda a absorbir no solo la CO2, pero lo que hacemos, trabajamos juntos con ONGs. Así que la ONG debe regalar todas estas plantas a los agricultores, que serán los cuidadores de los árboles. Hemos creado esta plataforma digital también porque hay un cuidador que nosotros llamamos el cuidador digital. Así que cada árbol tiene su tarjeta de identidad digital. Y cada persona también que recibe un árbol, que pueda ser un stakeholder o un empleado, puede recibir una fotografía del árbol y también actualizaciones sobre el proyecto, de dónde está el árbol. ¿Vale? O sea, de hecho, plantar árboles ha sido algo que la humanidad ha hecho durante muchísimo tiempo. Ahora lo que estáis añadiendo es esa tecnología que nos permite ver a ese árbol, conocer qué pasa con ese árbol y sobre todo encarnarlo, entiendo, en un proyecto de agroforestación. ¿Pero qué es la agroforestación? Bueno, la agroforestación sería decir, plantar árboles que sean locales y también incluir unos cuantos árboles forestales y la fruta. Así que el árbol forestal puede ser de hombra, sombra también, a los otros árboles. Y en este caso hay muchas más probabilidades que el árbol también va a vivir. Y también sería respetar las especies autóctonas de este lugar. Porque claro, es diferente, es que no puedes plantar todas las tipologías de árboles en Kenia o en Latinoamérica. En España, ¿no? Es que realmente plantamos un eucalipto que tampoco no tiene las mismas consecuencias que plantar, qué sé yo, un árbol del cacao en el lugar donde debe ser. Muy interesante. Luego volvemos, porque también puede ser que alguien que está viendo este programa diga, bueno, esta emisión, digamos, es para hacer rewashing o realmente qué aporta a la compañía en términos de absorción de CO2. Esa pregunta te la dejo porque luego vamos a la ronda. Volvemos al FTE y a Plastics. Se genera una especie de crédito, y me recuerdo un poco los créditos de carbono. Y tú estás generando, permite que te tutee, ¿no? Es como créditos de plástico, es decir, de verificación de que ese plástico realmente se convierte en ese residuo. ¿Hay un mercado, es decir, es, digamos, la dinámica económica de transacción o es justo una idea, un proyecto que todavía no está consolidado? O sea, ¿cuál es la proyección de esta empresa? Bueno, de hecho, fundamos el proyecto de la empresa el año pasado y al arrancarlo pudimos vender 2,1 millones de dólares de tokens de Plastic, que fue la forma para financiar la creación de la plataforma. Y se lanzó la plataforma en junio en Nueva York, en el New York, en el MCMT Event. Y precisamente ahí es donde ya hemos adquirido más de 25 empresas a nivel mundial para poder tokenizar las pruebas que están recogiendo el plástico y además de una docena de corporaciones en Europa, medianas y grandes, que están adquiriendo estas garantías de recuperación. Ahora es muy importante entender que qué es lo que adquieren. Adquieren dos cosas principalmente. Adquieren la transparencia y la garantía que se ha recuperado una cantidad de plástico y la segunda, están financiando la recogida de más plástico. Por tanto, el impacto es directo y verificable. Y nuestra aspiración es ser líder mundial en la verificación de que es cierto que el plástico se ha recogido y es cierto que la venta del MCMT haya generado más empleo para recoger más plástico ha podido medirse el impacto en recogida. Por tanto, el impacto es real y medible. Y el mercado está creciendo, estamos en muchísimos países y se reconoce como herramienta de responsabilidad social corporativa. Porque, por supuesto, las empresas hacen todo lo necesario para acabar transicionando del plástico, pero mientras tanto hay que tener impacto real y esto es lo que estamos facilitando. Y las empresas tienen sus consumidores y reaccionan positivamente al compromiso de las empresas en cuanto a la recogida de plástico. Es una realidad que hace. Muy interesante, porque además eso también es compatible con usar el plástico donde toca y para lo que toca. Es decir, el plástico es un material que tiene muchas propiedades muy positivas en el que ha generado muchos avances. Lo malo es cuando se usa para lo que no se debe y cuando acaba donde no tiene que acabar. De modo que este proyecto compatibiliza el material con la preservación del medio y con su recuperación para integrarlo como recurso. Y ahí, si no te importa, paso a Miguel. Porque, claro, una cosa es gestionar el residuo con la visión lineal y la otra es que ese residuo al final una vez lo tienes trazado en este caso a nivel internacional y con un mecanismo financiero muy peculiar pero una vez en el mercado nacional lo tenemos trazado lo que aspiramos es que se incorpore otra vez a ese mercado circular que lo va a convertir en recurso. En ese sentido, el desarrollo de vuestra aplicación ¿cómo se mueve en esta transición desde el concepto de residuo hasta el concepto de recurso? Claro, es muy interesante. Al final, bueno, yo llevo ya 18 años vinculado al mundo de la tecnología y del residuo siempre cuento la misma historia que es una relación de suerte y de amor. Suerte porque al final, yo como tecnólogo las posibilidades de caer en el mundo residuo eran muy pequeñas, lo he hablado honestamente y amor porque realmente es un mundo fascinante. Durante todo este tiempo lo que hemos ido viendo es que se ha pasado de un mundo tremendamente hermético donde el control de la trazabilidad el rendimiento normativo dejaba mucho que desear un sector un poco oscuro donde era muy difícil extraer datos, etc. a un mundo cada vez más transparente donde el residuo que tradicionalmente siempre ha sido la cenicienta del sector de medioambiente ocupa un lugar muy importante. ¿Y cómo vamos a dormir importante? Primero, lo estamos sufriendo. La situación geopolítica al final lo que nos está diciendo es que hay una escasez de recursos y el residuo, la realidad es que es un recurso. Se puede reintegrar en la cadena productiva. Vemos también que los precios de la energía cada vez están más altos. Tienes que entender que reciclar un residuo sirve para elaborar un nuevo producto con un coste energético en algunos casos cien veces menor que fabricados en el principio. Y por otro lado, por una cuestión de salud. Es decir, al final una cosa que nos olvidamos es que el 45% de las emisiones de gas de efecto invernadero están directamente relacionadas con la fabricación de productos. Y aplicando determinadas técnicas de gestión eficiente de los recursos, gestión eficiente de los residuos, el comisario, todos relacionados con el residuo, podemos reducir un porcentaje muy sustancial en esas emisiones de gas de efecto invernadero que al final lo que inciden es en una mejor calidad de vida y mejor salud para las personas. Entonces, bueno, digamos que durante este tiempo como resumen lo que hemos visto es que era algo que estaba debajo de la alfombra y que cada vez las empresas tanto que lo gestionan eficientemente como que lo producen quieren sacarlo a la luz por un tema económico, por un tema de transparencia y por un tema de aprovechar evidentemente una oportunidad. Hay que pasar del problema de los residuos a la oportunidad de los recursos. Interesante. Efectivamente, en el momento en que empiezan a tener valor positivo pues ya pueden entrar en un mercado distinto. Generadores de residuos, empresarios con producciones que son complejas pueden tener la tentación de compensar sus males sin arreglarlos, que no es el caso, con, bueno, voy a plantar árboles al hielo, pero vosotros proponéis una forma distinta de hacerlo. Bueno, ¿por qué si alguien está pensando no hagamos esto, ¿no? Porque se os podría acusar de ringwashing, ¿cómo diría, no? ¿Cómo podríais vender que no, no, nosotros no hacemos ringwashing? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en proyectos agroforestales, así que el árbol, bueno, de forma digital que se puede negar a un empleado, a un este cóter, para involucrarnos también, no es creado para un crédito de carbono, vamos, por ejemplo. Así que hay como una estimación, bueno, sobre la CO2, que hemos hecho, porque cada árbol tiene una capacidad diferente de la CO2, pero nosotros como empresa no queremos vender el crédito de carbono, porque hay otro mercado, que es el mercado de las energías renovables, sobre este tema. Así que para nosotros es como, bueno, en este tiempo, ¿no? Hay que educar también los empleados, los stakeholders, y hablar de árboles no es tan fácil, bueno, si no estás preparado, pero es algo que la gente puede entender más, que si le vas a hablar de guarantees que son GOs, o todo el tema que son de compensación, y todas las palabras también. Hay empresas que hablan ya de capital neutrality, de offsetting, y yo creo que todavía hay mucha gente que no saben de dónde están hablando, así que con los árboles es más fácil, y también luego hemos visto que también hay empresas que regalan estos árboles a los empleados, y después hay estos empleados que regalan un árbol, también a, no sé, un amigo o algo, y bueno, de momento tenemos como más de un millones de personas que se han registrado en nuestra web, así que... Bueno, creo que de hecho que Vinigo ha costado por eco, ¿no?, por Tridon, no sé cuántos árboles se van a plantar, ¿lo conoces? De momento ya han plantado más de 3 millones. Vale, bien, estupendo. Por tanto, la diferencia es que yo puedo saber dónde está ese árbol, que ese árbol no es algo efímero o, no sé, o imaginario, ¿no?, que se plante en cualquier lugar que puede cubrir la experiencia, sino que está incardenado en un territorio, que está incardenado en un esquema social, que puede además generar riqueza en el lugar, ¿no? O sea, yo creo que tiene además un vínculo muy potente con la biodiversidad, con el respeto a lo local y por ello me parece apasionante. Y para ello entiendo, ¿no?, que la tecnología nos permite estar viendo ese proyecto y tener información en tiempo real, ¿es correcto? Correcto. Y sobre este tema nosotros, bueno, Transparencia también hemos creado como un registro público que está en nuestra web, así que todo el mundo puede ver todos los árboles que están plantados, si hay una empresa que ha plantado este árbol, si es un privado que ha plantado el árbol y el agricultor junto con la ONG tiene como un GPS para sacar la relocalización del árbol y también un foco. Así que todo nosotros lo vamos a nadir en ese registro, registro público y el registro de los árboles. La verdad es que si ustedes entran en la web podrán escoger, no sé si lo han hecho ya, pero pueden escoger además distintos tipos de árboles y plantaciones, no sé si lo has, no sé si se ha anunciado, pero vamos a tener un regalo en el acudipé. Muchas gracias. Creo que yo tengo un árbol y estoy muy feliz de tener un árbol. Bueno, estamos hablando en todos los casos de trazabilidad, de certificar, de garantizar, porque al final esta explosión de la sostenibilidad está generando una cierta desconfianza y luego una infoxicación. Al final, los ciudadanos nos acaban de saber si esto que se está haciendo o que las empresas hacen es realmente cierto o no es cierto. En este sentido, y lazo la pregunta al aire, ¿cómo creéis que se podría, con las herramientas que vosotros estáis manejando y con otras que seguramente habéis identificado en foros, ¿cómo podemos superar esa distancia entre lo que el ciudadano dice que quiere hacer y lo que al final acabamos haciendo todas las empresas y los ciudadanos? ¿Cómo pensáis que con estos instrumentos pueden aportar la brecha entre esos imaginarios ideales y luego la realidad que es muy tosuda? Y nos quejamos del plástico pero luego al final nos acabamos disponiendo donde no toca y por eso tienes que llegar tú y decirnos yo voy a certificar que se recupera. Pregunta abierta, ¿cómo pensáis que podemos aportar esa brecha y en qué medida esa tecnología, esa trazabilidad, esa superposición entre los objetivos de desarrollo sostenible y la digitalización pueden ser útiles para llegar antes a las metas que nos hemos propuesto? Pregunta abierta. Bueno, desde nuestro punto de vista la experiencia es que todo el mundo dice que quieren salvar la tierra pero no nadie está dispuesto a sacar a salir. Y esto es una realidad económica y por lo tanto miremos el sector de gestión de residuos que no haya cambiado en 50 años puede haber programas software extraordinarios para invitar y encausar la transparencia pero donde está el incentivo económico a que se haga una parte puede ser el castigo la legislación y todo esto pero siempre viene por detrás por lo tanto lo que nosotros hemos abordado la problemática no desde un punto de vista tecnológico sino desde un punto de vista del modelo de negocio el incentivar a la gestión de residuos para ser transparente es la clave a que lo sea y por lo tanto crear la tercera fuente de ingresos para ellos para decir van a tokenizar los datos que concretamente que datos son pues si están recogiendo residuos y vendiendo los residuos a empresas de reciclaje hay facturas por el medio entonces que es lo que tokeniza número de factura fecha de factura cantidad de plástico recuperado tipo de plástico recuperado y el destino de este plástico a que industria va y esto es lo que se ve en la blockchain esto es lo que se ve transparente y es lo que se pone a la venta por lo tanto de repente una actividad industria entera que estaba basada en facturar solo por recoger y vender ahora está facturando por demostrar su compromiso con el medio ambiente y su transparencia y de ahí hemos conseguido digamos poder ya esclarecer la opacidad en una industria que no había sido transparente en 50 años por otra parte la vida del consumidor del 99% de la raza humana es sobrevivencia nos levantamos por la mañana estamos expuestos a las noticias estamos acongojados de corazón salimos al trabajo tenemos ganas de hacer un cambio pero reuniones informes café comida reuniones informes sonrolencia café volver a casa ocuparse de los niños preparar la basura los separajes desapararla ir al contenedor multicolor y pensar merece la pena colocarlo en un amarillo en un verde si uno está súper cansado y no cree que merece la pena haga lo que sea no se puede salvar la cuestión de residuos así tiene que saber transparentemente que realmente se está haciendo algo y de ahí nace el concepto de la garantía y por eso hemos pensado que es un modelo de negocio que hacía falta y es lo que hemos intentado hacer en tu caso Miguel en el sentido a ver por un lado yo creo que las empresas también lo tienen más claro y siendo realistas porque cuando vamos al supermercado cada vez el consumidor no se fija más en la composición de material de botes de champú o de si la fruta se puede coger en Agranel o se puede coger en un parispal y las empresas pues eso evidentemente lo tienen en consideración porque los intereses a nivel de mercado y después tenemos la falta del ciudadano claro evidentemente es muchísimo mejor que el ciudadano estuviera secundido y tremendamente motivado para separar correctamente los residuos en casa y muchas veces a lo mejor quizás históricamente pues hemos recibido un mensaje muy contradictorio porque si los camiones de la basura se practicaba todo hay mucha vida urbana también en todo caso se avecina muchísimos camiones al respecto si os fijáis en nuestras calles pues ha aparecido un contenedor nuevo que es el contenedor del residuo orgánico que es el contenedor marrón que sepáis que la mayor parte de nosotros casi el 40 o el 50% de los residuos que producimos en casa son residuos orgánicos residuos que al final se les puede dar un tratamiento como el compostaje convertirnos en un agua que después pueda servir para para abonar los árboles de tridón por ejemplo o también para elaborar biogás gas que por cierto que está comunicado en nuestras plantas y si que empieza a abrirse la puerta a nuevos modelos para la gestión de los residuos por parte del ciudadano la nueva ley de residuos también aporta la posibilidad de introducir sistemas de depósito de retorno es decir sistemas que te puedan incentivar como pasa a lo mejor en Alemania o en otros países como 5 céntimos o 10 céntimos y te vuelves a la proteína de PET etcétera por lo cual yo creo que de la mano de la tecnología quizás por desgracia un poco de la mano del palo de la normativa si que vamos a abordar una década de los años 20 donde yo creo que va a haber muchos cambios y muy positivos en la oportunidad de los residuos en tu caso Davide cualquier ciudadano puede comprar un marzo correcto si cualquier privado y sobre ese tema también nosotros bueno tenemos este documento que es un freedom estándar así que también tenemos que trabajar con unas cuantas ONGs que nos permiten de plantar determinadas cantidades de árboles y nosotros siempre empezamos desde el arbolito así que también en este caso vamos a crear también los viveros donde se pueden retirar estas plantas y sobre el lugar tenemos como proyectos de training para los agricultores también que muchos bueno en África están acostumbrados a cortar árboles también así que tenemos proyecto para educar no solo los agricultores para también los privados y las empresas que trabajan juntos con nosotros y tenemos también un blog y este blog también nos ayuda a compartir noticias sobre lo que está pasando bueno en el mundo y para que la gente sepa también primero todos los beneficios que puede dar un árbol que la verdad es que son muchos sobre todo en estos sitios y la verdad es que tienes que plantar pero el árbol correcto en el sitio bueno adecuado y respetando la biodiversidad porque también plantar mucho árboles en un sitio que no sería lo ideal puede ser un problema también y nos iba a manos poder comprar tokens sí absolutamente de hecho poder y comprar un NFT es literalmente patrocinar la recogida de plástico en una geografía determinante esto es lo que quiero enfacitar que estamos viendo una revolución importante porque en un sector que solo vivía de la venta la recogida y la venta ahora se vive de la venta de la data y web 3.0 y la blockchain permite entonces a la agricultura permite a la gestión de residuos tener una nueva fuente de ingresos que es la venta de los datos y esto a la agricultura ahora me imisco un poquito en el mundo del carbono en Brasil por ejemplo si antes solo ganaban dinero haciendo agricultura ahora ganan más dinero asegurándose que el territorio esté absorbiendo carbono del medio ambiente entonces hay una doble fuente de ingresos para el agricultor y esto esto se impacta en todo proyectos de emprendeduría para recogida de plástico en el Ganges ahora pueden costearse con el flujo de datos de venta de estos datos no solamente vendiendo lo que han recogido o sea que es enorme la revolución que se está pasando gracias a la digitalización porque ahora es una fuente de ingresos para sectores que no habían estas fuentes de ingresos interesante en realidad el momento de ingresos no deja de ser eso son árboles es una realidad física que ya existía y a la que se superpone este seguimiento bueno y lo mismo que en el plástico es interesante como se superponen esas dos realidades no sé como vamos de tiempo porque vengo aquí amenazada pero si tuvieses que aprovechar esos tres minutos que tenéis cada uno antes de ir cerrando esta mesa ¿qué mensaje lanzaría respecto de esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos pasado mañana de ese retraso espectacular que llevamos y de en qué medida vuestras propuestas u otras que tenéis en la cabeza u otras en las que estáis trabajando pueden ser realmente tal como se decía aquí las soluciones al futuro para conseguir avanzar en esa batería de indicadores que a veces pensan entre ellos y que se contradicen entre ellos queréis aprovechar este tiempo bueno yo en ese sentido a mí me parece que la gente con Miguel estás digitalizando un sector muy poco glánduloso y yo siempre digo a mí el tema de los residuos me parece súper sexy la verdad y además me parece que tiene un camino tan grande de desarrollo por delante estamos viendo proyectos como el André o incluso puede haber relaciones como hablábamos antes con el tema del compost y Trinob etcétera hay tanto camino por recorrer en este mundo de la transformación del residuo en un recurso que se vuelve a reintegrar que me parece apasionante y lo más sexy del mundo para aplicar tecnología digitalización para aplicar distintas formas de trabajar con una mercancía tradicionalmente obligada entonces desde aquí yo animaría a nivel ciudadano que cuidemos nuestros residuos y que pensemos en ellos como un recurso a nivel profesional que pensemos que hay unas vías de desarrollo brutales que van a venir propiciadas por normativa pero también por necesidades sistémicas del propio planeta porque al final reducir los residuos o arreglarnos de la cadena productiva como comentamos antes es reducción de pegada de carbono con lo cual es por dejar las nuevas personas que se deben se tratar de vivir el tema y a nivel corporativo bueno yo creo que ahí sí que ya lo han entendido cada vez más y sí que se ve que cada vez hay más oportunidades algunas empresas por ejemplo nos dicen si pueden incluso integrar en nuestras herramientas algún tipo de interfaz que le permita por ejemplo a un cliente que hace una devolución por ejemplo de un aparato eléctrico electrónico usado para que ese para que ese usuario pueda saber pues oye por dónde ha pasado qué proceso de reparación qué proceso de reutilización ha tenido y a lo mejor dónde ha acabado ese elemento con lo cual posibilidades infinitas y cuidemos los residuos que seguro que nos va a ir un bien a todos y a todas las otras personas ¿cuánto vale el token? ¿el token? bueno el token los tuyos ¿tos certificados? un dólar un kilo por un dólar se le coge un kilo de plástico ¿por un dólar se le coge un kilo de plástico? un kilo de plástico un kilo de plástico es mucho pero la reflexión que me gustaría compartir es la casuística de la persona o las personas que he descrito en su día no podemos exigirle que le quede consumir es imposible el poder que tenemos como ciudadanos es realmente el único poder de impacto que tenemos es elegir productos y servicios de empresas que han demostrado su compromiso con el medio ambiente por tanto la responsabilidad está en el lado de las empresas que tienen que demostrar su compromiso con el medio ambiente y poder verificar que este compromiso sea real esto es digamos la reflexión y las empresas al hacer esto entonces tienen que comunicar a sus consumidores lo que están haciendo y nosotros elegir bien como se ha leído antes en la estantería de supermercado esta empresa está produciendo recogida de plástico yo compro este producto esta empresa está implantando plantando árboles yo compro este producto pero esas empresas que no lo hacen pues se caerán atrás las generaciones millennials y Z estas están adoctrinadas en usar su poder adquisitivo para apremiar empresas que realmente hayan demostrado su compromiso tengan atributos ambientales comprometidos aunque bueno por otra parte hay un debate también sobre los estándares porque todos son ideas muy buenas pero como es a nivel worldwide al final el empancho de etiquetados y de certificaciones no es menor entonces ahí también hay una amenaza que se unen los criterios por ejemplo a nivel de grandes áreas geográficas en el mes europeo y que hay proyectos bonitos que ahora son voluntarios que den un poco en sombra por esa necesidad al final de homogeneización ¿cuánto vale un árbol la ley? bueno depende de la tipología de algo puede valer desde 10 el más caro es el pago como desde 10 euros el más caro es el pago pero tengo un acuerdo por lo que dijiste y lo que quería compartir es que nuestro enfoque nos enfocamos sobre los objetivos del desarrollo sostenible así que yo creo que tenemos que seguir en esta línea y lo veo porque yo trabajo con muchas empresas que bueno pequeñas medias grandes empresas también que algo está cambiando que también a mí me gusta más cuando hay una empresa pequeña que no tiene también mucho dinero que no quiere hacer algo sostenible y esto lo veo está cambiando mucho pero nosotros como Tridor tenemos dos equipos como un equipo que está en cargo de todos los contenidos sobre todo lo que hablamos con nuestros con nuestros bueno no solo stakeholders pero también clientes lo que sea privado y empresas y tener como que darte soporte de la empresa para que comunique bien en plan que no queremos hacer algo de negocio con las empresas así que también todo lo que las empresas van a compartir sobre la newsletter o en link en plan tenemos un bosque cumplido nosotros siempre soportamos esta empresa para decirlo bien y comunicar bien lo que han hecho con nosotros y bueno compartir historias porque nos encantan las historias nos encantan las historias de los agricultores así que también hay un equipo donde hay un videomaker el fotógrafo y los expertos los ménagers forestales que están en cargo también de bueno recibir bueno mucho mucho contenidos sobre las historias de los agricultores y de nuestros proyectos muchísimas gracias David Miguel Andrea la verdad es que vuestros proyectos no los conocía a todos a todos sí que los conocía pero no los conocía bien me ha encantado saber más de vuestras iniciativas adelante ya tenéis a una fan y espero que los que nos hayan unido tanto como los que están aquí entren inmediatamente a ver cómo pueden contribuir a esos proyectos y en qué medida entre todos llegamos a esos objetivos de desarrollo sostenible además de con Gloria con inteligencia con ganas y con ilusión que es un poco lo que nos estáis prescribiendo vosotros así que muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias interesante los planteamientos y los proyectos que habéis descrito en esta sesión yo creo que más de uno los que estáis aquí los que nos estáis siguiendo a través del canal de sostenibilidad pues vais a entrar rápidamente a las webs de todos ellos seguramente os habrá llamado la atención de la de los árboles porque hombre quizás pues eso de tener un árbol después de lo que se ha dicho aquí pues yo también no voy a tener un árbol oye y me quedo también con otras cosas que he salido comentando seguramente todos nos hemos sentido identificados con lo que ha descrito André acerca de ese día a día seguro que les ha sonado el día a día que ha descrito él y seguro que les ha sonado eso de bueno al final del día encima ahora tengo que decidir dónde va dónde va exactamente cada cosa y para ello pues la transparencia la garantía de saber hacia dónde van esos residuos y me quedo también con un adjetivo que yo creo que a lo largo de estos cuatro días va a ser difícil de superar el los residuos son sexys sí se ha dicho aquí los residuos son sexys se ha defendido aparte se ha dicho en varias ocasiones así que yo creo que esta frase no la va a superar nadie seguramente a lo largo de nuestros días es el nuevo concepto de ser sexy pero más aparte aquí lo dejamos como decía proyectos muy interesantes los que se han presentado y nada que les esperamos de aquí unos 10 minutitos en la siguiente sesión que va dedicada a los pasos hacia el cero de todo fabricamos talento fabricamos el nuevo